¿Ya es video o la estoy cagando yo? Ah, ya es el video. Lo que tome barrio malo. Vale, va. Va, bacho. No, mam. Pintre, si no quieres ganar. No, mam, lo hace igual de lento que mi celular, güey. Chúpale su boli ya. Subo a nice con chilito. Pero no grites, güey. Ah, estás grabando, perdón, güey. Sí, sí, se oye feo, güey. Me lo van a suprimir el video, güey, acuérdate. El tendinio de inapropiar, ochos. Va. Ochos. Te tocó. Mamá. Déjame salvar. No mames, no puedo. Ya salte. Dime algo gracioso, platanito. Algo como de la vida, como los pica piedra. Ah, no mames, fue cruce. ¡No juego! Apenas van. ¡No me piche, piche! ¡No voy! ¡No voy! ¡Chenga tu madre! ¡Juego! ¡Juego! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Gracias, gracias! ¡Lo mate! ¡Platanito! ¡No, no, platanito! Contra una bananena. Contra nada. Platanito es yo, unas palabras. No, pues mira. ¡No! Mira que gané, güey. Un difícil... Muy con... Mejor el puño, mejor el puño, güey. ¡Pinche Ferraz! ¡Ay, puto! ¿Qué pasó, muchacho? Muy difícil. Ya, Pablo. Al final me chupo los huevos. ¿Y si quiere? ¿Y si quiere otro ahorita? Va. ¿Eh? Va el otro, güey. ¿Para qué salga el del fondo? ¡Van a ser tres finales! ¡Me cae de madre! Y el último lo va a ganar el Mitchell. Ferraz uno, Ferraz dos. Tres, tres una, güey. Tres... ¿Cómo se llamaba? Doblo nada, güey. Dile. Así no, ya la verga. ¿Cómo la pago a esta madre? Es que no sé...